Bienvenidos madridistas a un nuevo programa de juicio blanco. En él vamos a hablar de la brillante victoria del Real Madrid ante el París-Sengermain y su paso a los cuartos de final. Pues comenzamos. Y comenzamos diciendo que el Madrid sentó cátedra el pasado martes en el Parque de los Príncipes eliminando brillantemente a uno de los equipos favoritos para ganar este año las Champions, el París-Sengermain. Está claro que el Madrid hizo un partido muy importante, un partido que le llevó al triunfo, que sabía lo que quería y así fue. En el transcurso de este programa también vamos a dar una noticia de alcance, una noticia importante del que va a ser el próximo fichaje del Real Madrid, prácticamente confirmado en todos los medios de comunicación. Hay que decir que el partido comenzó de una forma que nadie esperaba y nadie esperaba porque pensábamos que el París-Sengermain salía a comerse al Madrid, salía a presionarle, a meterle miedo y a hacerle un gol pronto para encarrilar la eliminatoria. Pero no fue así. Está claro que el París-Sengermain fue un equipo apático, un equipo que tuvo miedo a la eficacia madridista, tuvo miedo a salirle realmente a tumba abierta al Real Madrid y así le fue. Unai Emery de nuevo mostró sus carencias en los momentos importantes y es que el equipo salió sin tesón, no presionó al Madrid, lo dejó jugar a ver lo que hacía, no quería encajar ningún gol y eso le pasó factura porque el Real Madrid, cuando al Real Madrid no se le presiona, el otro equipo lo pasa muy mal, porque si hay alguien que es capaz de ir a ganar el juego, hacer jugadas de verdadero mérito, es el Real Madrid. Está claro que las sombras del partido fue que tanto Bale como Benzema han demostrado que no están ahora mismo para la causa, esperemos recuperarlos, esperemos que estén en los próximos partidos de la Liga y sobre todo de la Champions y que vean al Madrid lo que realmente necesitan. Entonces, el partido del Madrid, pues sí, un gran partido, pero está claro que ese gran partido hay que unirlo al mal partido, al mal planteamiento hecho por Unai Emery, que realmente salió reservón a verlas venir, a no encajar ningún gol y eso le pasó factura. Está claro que el Real Madrid se crece, como ya dijimos hace un mes en uno de nuestros programas, por qué el Madrid podía eliminar al PSG y así ha sido. Se han cumplido todas las razones que nosotros dimos precisamente en ese programa y realmente el Madrid ahora mismo, según toda la prensa mundial, toda la prensa europea, es uno de los equipos favoritos para hacerse de nuevo con la Champions, con la tercera Champions consecutiva. Bien, y qué decir, que el Real Madrid con el planteamiento del 4-4-2 poniendo a Marco Asensio y a Lucas Vázquez, pues realmente dio un refuerzo al centro del campo que al fin y a la postre les daría esa maravilla de victoria que pudo ser mucho más amplia en el Parque de los Príncipes. Está claro que Zinedine Zidane en los momentos clave tiene luz, tiene visión, sabe lo que quiere y lo ha demostrado ya en multitud de veces. Muchas críticas, pero al fin y a la postre el Real Madrid cuando tiene que dar la cara la da y de eso tiene mucha culpa Zinedine Zidane. Las claves de la victoria del Real Madrid en esta eliminatoria fueron la baja de animal, por lo que significa para el equipo parisino, el planteamiento reservón de Emery, este nunca se creyó que podría eliminar al Real Madrid ni le infundió eso a su equipo, el gran planteamiento, el planteamiento brillante y valiente de Zidane en esta eliminatoria y el gran trabajo de todo el equipo y en particular de jugadores como Ramos, Casemiro, Asensio y Lucas Vázquez, estos dos últimos se reivindicaron como posibles titulares para el equipo y por supuesto el que no falta y está siempre cuando se necesita Cristiano Ronaldo y sobre todo, sobre todo, la mentalidad champion del equipo, la mentalidad ganadora de este equipo en esta su competición. Estas fueron las claves de esta eliminatoria y del gran triunfo blanco. Y vamos a hablar de esa noticia, esa noticia de alcance que está en todos los medios y no es otra que el fichaje del Real Madrid y el próximo fichaje de este verano del Real Madrid es... Sí, lo habéis visto, es precisamente Neymar. Neymar se habla de que ya en sus círculos más próximos ha hablado de ello, se habla de que el Madrid ha ofrecido al equipo parisino 300 millones y 50 en prima de fichaje para el jugador y está claro que el equipo parisino también ha ofertado al Real Madrid, ha hecho otra oferta al Real Madrid y es la de 400 millones. 400 millones para empezar tendría que pagar el Real Madrid si quiere hacerse con el crack brasileño para la próxima temporada. Mucha numerología, pero está claro que cuando en el Real Madrid el río suena, agua lleva y ya estamos hartos de ver cómo todos los presagios se cumplen al final. Y veremos lo que da de sí esta rumorología, este posible fichaje que sería un fichaje bomba. También se habla de que se ha ofrecido el jugador, se ha ofrecido de nuevo al Barcelona para volver, pero el Barcelona ahora mismo no está para muchos dispendios económicos y no está para precisamente poder hacerse con el fichaje de Neymar. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo veo que realmente el Neymar podía darle al Real Madrid mucho desborde, mucho desparpajo en el juego, pero lo que realmente el Madrid necesita es un buen delantero centro, un delantero centro que convierta las muchas ocasiones que hace el equipo. ¿Se podría fichar a Neymar? Sí, pero hace falta realmente un delantero centro porque ya ha demostrado Benzema que tiene mucha sequía voladora en momentos claves y eso no lo puede soportar un equipo como el Real Madrid. De modo que veremos lo que pasa en los próximos meses y sobre todo cuando se habla del mercado verano. También se habla de Hazard, se habla del mismo Lewandowski y Calvi parece que está totalmente descartado por la Secretaría Técnica del Club y también se habla de Cavani también. Podría ser que Cavani no concuerda mucho con Neymar, si Neymar se queda vendría Cavani, etc. Mucho se habla y veremos lo que da de sí, pero a mí me ha demostrado la experiencia que cuando mucho se habla de un jugador al final, ese jugador termina perteneciendo a la nómina del Real Madrid, a la plantilla madridista. Bien, decir que tenemos dos vídeos en Youtube que hablan de esa historia, de esa eliminatoria tan importante del partido del siglo, que se celebró en París el 6 de Marzo y se recogen imágenes en dos vídeos que duran aproximadamente dos minutos y pico todo lo que ha dado de sí esta eliminatoria, que se puede hablar de la eliminatoria reina de todas estas Champions hasta lo que llevamos de ella. Podéis verla metiéndose en la página de Canal Blanco TV y allí la encontraréis pues para... La podáis disfrutar, realmente emociona, emociona estos dos vídeos, este montaje que hemos realizado para que todos los madridistas los disfrutéis. Por favor, os recomiendo que lo veáis. Deciros una vez más que si os gusta darle a like, a me gusta y por favor suscribiros. Nosotros necesitamos crecer y ustedes, solamente ustedes, nos podéis hacer crecer y estar cada vez más presente en este medio. Muchas gracias por su atención y hasta luego. ¡A la Madrid!